Hola chicos, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a hablar de un libro como les hablé en el video pasado de los favoritos del mes de octubre es Belgravia de Julian Flose. Este autor es un multipremiado actor, escritor, productor y director. Y es el guionista de la exitosa serie Downton Abbey. Por esta serie ha recibido tres premios Emmy y un globo de oro. Si quieren saber más, quédense hasta el final. Definitivamente este libro es una historia llena de secretos y de escándalos en el Londres victoriano. En una primera parte, en el primer capítulo de este libro, estamos en 1815 y vamos a conocer a la familia Trenchard. 25 años después vamos a conocer a los Broken Horse. Resulta que vemos una Inglaterra cuando se vence a Napoleón, cuando se derrota a Napoleón. Ya después de muchos años vemos una Inglaterra que en su aire se respira paz y en la construcción se ve un gran potencial. James entonces se va a asociar con unos personajes importantes y va a ser él con esos socios súper importantes quienes van a encargarse de los grandes e importantes proyectos de Inglaterra pero para la altísima sociedad. Son ellos quienes construyen Belgrave Square, por eso se llama Belgrave. Es una especie de conjunto residencial pero de grandes y enormes palacios. En Belgrave Square es donde residen los Broken Horse. Resulta de que los Trenchard y los Broken Horse se van a ver unidos por un enorme secreto a pesar de que son dos familias muy muy distintas. Me encanta porque es una historia donde vemos muchas cosas, no solamente vamos a ver cosas de la alta sociedad sino que también vamos a ver cosas de las personas que pertenecen a la servidumbre, los criados. De verdad es que todo es un escándalo porque pasa esto y a este le pasa esto y resulta que este tiene este vicio, resulta de que esta le pasó esto y o sea es un escándalo en todos los personajes y es algo que me encantó porque no estoy diciendo que el libro esté lleno de escándalo y que sea un libro de solo escándalo, escándalo, escándalo o no. Es que creo que sencillamente Julian explora como lo que hay dentro de un lindo exterior. Él se adentra y profundiza en la esencia y como lo que verdaderamente pasa allí. Es una lástima que no les pueda contar el gran secreto que una de estas dos familias porque obviamente sería hacerles el spoiler de todo pero sencillamente es un secreto que es mejor que no sea revelado porque una de las partes se va a ver muchísimo más afectada que la otra. El final me encantó y resulta de que al final descubrimos algo que sencillamente si se hubiese descubierto al principio no hubiese pasado algo que pasó al principio y yo solamente pensaba ojalá no hubiese pasado. Pero pues pasó y así lo escribió este autor pero pues el final me gustó me parece que está muy bien y pues nada disfruté de la pluma de este autor a mí me encantó me parece que escribió muy bien y me parece que este tipo para ser un multipremiado actor, escritor, director y productor es sencillamente espectacular. Si ustedes ya se leyeron Belgravia, díganme en los comentarios que les pareció y espero que les haya gustado muchísimo muchísimo el video. Si no lo han leído se los recomiendo que lo leen. Yo lo veo entonces en una próxima ocasión. Muchísimas gracias por ver. Hasta pronto.